¿Qué es lo que están haciendo? Están cambiando una abrazadera que es para la conexión del vecino que con los baños se rompe y ponemos una conexión nueva ahí abajo para saltar madre, de ese parito debemos hacer la conexión nueva ¿Cuánto tardan haciendo esto? Sí, así, porque tenemos que ir inventando los repuestos porque no hay No hay que hacerlo, porque es tan viejo, no existe más Tenemos que armar algo como para que quede bien, no quede perdido ¿Y eso es lo que está haciendo él? Sí, sí, para que corra un poquito más el estribo O sea que de vos depende que esto deje de perder algo Exactamente Ahí está, pico Claro, vos te estás embarrando ahí, pero bueno, él estaba ahí moldeando ¿Te impactaba mucho? Ahí va a andar, ¿no? Pero va de arriba, pán, yo voy a ponerlo Sí, pán, pico Da un beso